Ya estamos aquí nuevamente. Y bueno, pues quiero motivar a todas aquellas mujeres que quieran moldear su cuerpo, pero me han preguntado que qué es bueno para sacar todo del estómago, todo lo sucio. Primero que nada, si vas a estar en este equipo conmigo de Vida Sana, yo te recomiendo que te hagas una limpieza orgánica. Y me están preguntando, ahorita en el otro video me mandaron un texto, ¿qué era lo que se asomaba ahí? Pues, ¿qué va a ser? Vamos a ver el boxer y otro boxer. ¿Qué es lo que va a ser? Pues, la ropa interior, el lobo, porque decían que se veía como una rayita. No, 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 mira, ahí está. Cual rayita ni cual nada, ahí está. Esto era lo que se asomaba ahorita con el show en el otro video. Entonces, aquí lo vamos a poner así, mira, para que no... Pero estaban preguntando que se veía una rayita, que no sé, que aquí está la rayita. No hay rayita, mira. Ahí está. Bueno, primero que nada les quiero decir que hay una limpieza orgánica natural, que esa la pueden adquirir conmigo, marcando 913-617-9278. Y esa limpieza es lo primero que debes de hacer antes que nada. Saca tu cita, recuerda que estamos abiertos todos los siete días de la semana. Y, de hecho, si tú quieres que te mande esa limpieza, te la puedo mandar dentro de Estados Unidos. Es una limpieza orgánica que solamente la haces en 24 horas. La haces hoy y la terminas mañana, ¿ok? Y la haces mañana y la terminas pasado. Y te saca hasta el pozole del año pasado. ¿Qué tal? Y, bueno, pues, yo me siento muy contenta, gracias a Dios, con altas y bajas. Pero, pues, aquí estamos echándole ganas. Estamos aquí pensando siempre positivas. Siempre con mucha energía y siempre motivándolas a ustedes. Y, bueno, pues, no hay que dejarnos intimidar por nada, por nadie. De hecho, a veces hay personas malintencionadas, de verdad. Nosotros, yo, por ejemplo, tenía un proyecto. Muchas de las veces uno tiene proyectos, ¿verdad? Y uno los pone aquí, en las redes sociales, porque queremos compartir esa alegría con ustedes. Pero, desafortunadamente, así como habemos gente buena, hay gente malintencionada. Teníamos un proyecto este, el miércoles, creo, no recuerdo. Fue el miércoles. Y, bueno, pues, por ahí nos bolcotearon ese proyecto. Pues, me dijeron que fue mi error, porque yo lo anuncié y todo ese rollo. No voy a decir de qué proyecto, pero yo pienso que la persona que vea este video se va a dar cuenta de qué estoy hablando. Y al principio, sí, como que dije, qué impotencia. Mira, no se hizo el proyecto por una persona chismosa, chismosa, de verdad. Y lo peor del caso, que no es ni siquiera mujer. No es ni siquiera mujer. Es una persona que se encarga de estar, de estar, este, metiendo cizaña. Y yo pienso que eso, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado. La gente cizañuda, la gente barbera, la gente que dice que es un sábelo todo. Y, bueno, pues, con decirles que nomás hace falta ponerle una falda o ponerle una minifalda o qué sé yo. Pero, en realidad, ya no sabemos quiénes son los más chismosos y los hombres de las mujeres. De verdad, en vez de que digan, oh, mira qué bueno, está haciendo un proyecto, qué bueno que le vaya bien a Gaviota o a ustedes que están viendo este video. Desafortunadamente, no, hombre, lo primero que vieron en post, le tomaron hasta screenshot y lo mandaron por allá, se adelantaron del proyecto, hicieron lo que quisieron. Pero, mira, gracias a Dios, cuando yo, cuando me dijeron, yo dije, no la puedo creer que se cancele este proyecto. Pero ya ven cómo es la tremenda Gaviota. Yo no me quedo con dudas. Empecé a investigar por cielo y tierra y yo dije, guau, sí la creí, me dio risa, no me dio coraje. Me dio risa y dije, ¿bloqueo a esta persona o no la bloqueo? Y la iba a bloquear, pero son tan astutas esas personas, tan mediocres, que se van a meter por otro Facebook a quererte estar, este, bolcoteando tus proyectos, lo que tú haces. Ahora, ya no sé si ponerlos, las cosas, para avisarles a muchos de ustedes que yo sé que son positivos y positivas, o simplemente no poner nada hasta cuando vayan saliendo las cosas. O sea, yo quise avisarles para que estuvieran pendientes porque sí va a ser una transmisión en vivo. Pero desafortunadamente, y sí, fue el miércoles, y sí va a ser de madrugada. Desafortunadamente hay personas, este, yo no sé cómo se le puede decir a esas personas que nomás están viendo qué proyecto va a hacer otra persona. Y en vez de decir, mira, qué bueno, se pongan, este, a meter cizaña contra ti y tratar de lograr que no se te haga ese proyecto. A mí me pasó hace mucho tiempo, el año pasado, con una persona de Kansas, que no voy a mencionar el nombre, pero era mujer. Y bueno, dices tú, pues a veces entre mujeres puede haber eso, pero un nombre, eso fue lo que me dio risa, de verdad. Un nombre, que son de esos hombres que en los trabajos a veces también son de los que van, mire jefe, mire, ahí van con el telefonito que saben mucho de redes sociales, y se ponen a calentar cabezas. No sé si les ha pasado a ustedes fuera o dentro del trabajo, o sea, una gente chismosa, de verdad, que ya no más falta ponerles faldas. O sea, qué ridículos, de verdad, me dio una risa, pero risa, de verdad, no me dio ya ni coraje. En el momento sí me dio coraje, y dije, yo te voy a descubrir quién fue, porque pues yo no me meto con nadie, ¿no? Pero aún así, el mismo miércoles, cuando me cancelaron, yo dije, ok, no hombre, empecé a moverme, y cuando me di cuenta, dije, guau, ya sé de dónde viene esto. Y no, no bloquea a la persona, es el peor error, estar bloqueando a la gente, yo antes lo hacía, pero no tiene caso estar bloqueando a la gente, porque la gente maldosa, la gente con maldad, la gente que quiere que renuncies a lo que sea, que renuncies a tu proyecto, que renuncies a tu trabajo, que renuncies a lo que sea, quiere lograr eso. Y no lo van a lograr, no lo van a lograr, porque por más proyectos que me tumben, más proyectos que yo siga sacando, un proyecto que me tumban y yo saco 10, y así vamos a estar, a ver quién se alcanza primero. Entonces, ahorita en este momento, de verdad, quiero compartir esto con todos ustedes, porque soy una persona positiva, y si esa persona que yo sé que va a ver el video, porque en todo está, todo lo que subo ahí está, y ahí quiero tenerlo para que vea mi éxito, para que vea que yo puedo, para que vea que con carro, sin carro, que me lo robaron, yo puedo salir adelante. Eso sí les voy a decir yo ahorita, que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos que echarle muchísimas ganas, y se nos pongan las piedras en el camino, que se nos pongan, como dice Marisol, nosotros podemos brincarlas, nosotros podemos desbaratar esas piedras. Así es de que, que se vayan a otro lado, porque aquí no queremos a esa gente, que se vayan solitos, porque nosotros no vamos a bloquear a esas personas, esas personas no merecen ni que las bloquies, ni perder tu tiempo, como él mismo dice, ay, ¿para qué perder el tiempo hablar de la gente, que no sé qué tanto, si ahí está de metiche todo el tiempo, nomás viendo a ver a quien le echa tierra, y así pasa. Y pronto ustedes se van a dar cuenta, porque me imagino que a ustedes les ha pasado con alguien, pero aquí lo más curioso, que es hombre, ni siquiera es mujer, porque tenemos mala fama nosotros las mujeres de ser chismosas, y aquí, deja de tú, chismosa es una cosa, pero intrigoso, un hombre intrigoso que va y calienta, le llamamos calientacabezas, ¿no? Pero ya le conseguí por ahí una zapatilla, no sé si alguien tenga alguna peluca, la vamos a poner de rubia, este, es un poquito, o sea, va a ver un poquito caderoncita, este, y no sé, a ver cómo la vestimos y ponerla ahí en el Face, un día de eso, a lo mejor yo creo que se las voy a poner en Facebook, no, no se crean. Estoy diciendo esto para que esta persona vea que sí me di cuenta, que no soy tonta, y que sí me di cuenta, que gracias a esa persona me quitaron ese proyecto, gracias a ella. ¿Y saben qué? Le mando un saludo, le mando un abrazo, y que Dios me bendiga a esa persona, y que en estos días yo creo que le voy a llevar la falda, le voy a decir, mira, aquí tienes tu falda, o tu vestido de sirena, tus tacones, a ver cómo te vas a mirar. Y no te creas, la gaviota es tremenda, así de que nosotros no tenemos por qué enojarnos, ni mucho menos. Dice un dicho, Dios, este, Dios es muy grande, y solamente Él, Él sabe por qué pasan las cosas. Y esta persona tarde o temprano, pues no creo que le vaya tan bien, porque no le deseo nada malo, se los juro, no le deseo nada malo a esta persona, simple y sencillamente, pues sí. Creí luego que de ahí venía la ventana, ¿no? Pero pues igual, le mando un saludo y un abrazo, y pues si pensabas que te iba a bloquear, no te voy a bloquear, al contrario, para que sigas viendo que la gaviota no se rinde, ni se va a rendir, ¿ok? Así que les mando un abrazo a toda esa gente bonita, a toda esa gente positiva, y que le echen muchas ganas, y que nunca se dejen intimidar, ni boten la toalla por una persona malintencionada, así como dice Marisol. Vamos a echarle muchísimas ganas, y bueno, pues a tener cuidado, ay Dios mío, por tener cuidado también con cada hombre que se encuentra uno tan chismoso, que a veces en vez de enojarnos, nosotros las mujeres nos da risa. Mujeres, ya tenemos competencia, tenemos por ahí también, este, que los hombres también son peores, de verdad. Saluditos. Ya regresamos nuevamente, aquí estamos en mi cocina, bueno, me fui a poner cómoda, traía mucho calor, y dije, no, pues me voy a poner un chorno para estar cómoda y sin calor. Y bueno, pues les quiero decir, ya me tomé mi licuado para dar energía, que la energía, la verdad, siempre la traigo. Gracias a Dios, yo siempre traigo esa energía, ando bien acelerada, no sé si esté bien o esté mal, mi metabolismo está bien rápido, nunca digo que se vea lento, porque luego empieza uno a procesar alimentos aquí, la lonjita y todo eso, me gusta cuidarme diariamente, ¿para qué? Para ustedes mismas, para motivarlas, para decirles que sí puede uno lucir su cuerpo, sí puede uno recuperar su cintura. Cuando muchas de las veces nosotros, las mujeres, vemos nuestra cintura perdida, y decimos, no, que yo, que la lonjita, que este, que el otro, déjame de mencionarte, que sí se puede recuperar la figura nuevamente. Después de tener nuestros embarazos, si no te cuidaste bien en tus embarazos, y tienes inflamación, bueno, pues yo te puedo ayudar a quitar esa inflamación de tu estómago, te puedo ayudar cómo vayas haciendo el proceso para poder marcar tu estómago, te puedo ayudar para moldear, en pocas palabras, para moldear tu cuerpo. ¿Y cómo le puedes hacer? Bueno, puedes hacer una cita conmigo, al 913-617-9278, recuerda, 913-617-9278. Bueno, pues contamos con dos localidades, una aquí en California, si estás en California, puedes marcar al número que acabo de mencionar, 913-617-9278, y si estás en el área de Kansas, bueno, puedes marcar al 913-215-4178, 913-215-418-5-3, 913-215-418-5-3, y bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues déjame mencionarte, porque me han preguntado mucho, damos masajes reductivos, para ir quitando todo el gordito, todo el gordito del abdomen, todo el gordito de aquí de abajo, del estómago de abajo, la celulitis, todo, 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 lo vamos quitando, con las maderas, te va ayudando un montón, son maderas colombianas, son maderas, que vienen de México, y que nos ayudan a procesar, a desbaratar, a alisar, la piel de naranja, estás interesada, al moldear tu cuerpo, bueno, pues déjame mencionarte, que yo te puedo ayudar, está garantizado el tratamiento, se te da el tratamiento, y te damos una semana, si en una semana, no estás logrando lo que tú quieres, fíjate bien lo que te voy a decir, te cambiamos el proceso, te cambiamos, parte del tratamiento, para que logres, acelerar tu metabolismo más rápido, y empieces a notar esos cambios, así es que es lo importante, casi en ningún lado, te garantiza nada, y yo sí, gracias a Dios, aquí nosotros, en Kansas, lo que es en Kansas, y aquí en California, nosotros garantizamos, el trabajo, el que tú puedas desinflamar tu estómago, el que puedas quitar las celulitis, porque son sesiones, y déjame decirte, que muchas veces, la celulitis, no nada más, es en la parte de atrás, o la pompa, la celulitis también, es en la pierna del frente, y que es lo que sucede, que se empieza a hacer, este muy fea, y no puedes usar un chorro así, porque se te empieza a ver la celulitis, en la pompa, qué sé yo, las chaparreras, las personas que tienen chaparreras, bueno, pues también les rebajamos las chaparreras, la papada, personas con papada, déjame mencionarte, personas que tienen cachete, muy, muy, con mucha grasa acumulada aquí, que en la foto, les sale aquí la papada, y les salen los cachetes muy gorditos, tienen ese problema también, damos maderoterapia facial, son masajes reductivos faciales, y de esa manera, puedes afilar tu cara, te puedes meter a mi página, de vida sana, ahí tenemos el antes y el después, o eslinga biota, pero ahorita, se acaba de abrir una página nueva, que se llama Ross, así como se escucha, Ross, Ross Beauty Bar, Ross Beauty Bar, es nueva la página, ahorita la voy a compartir, aquí mismo, para que, para que esté, o en mi face personal, de Irene Flores, y de esa manera, estemos conectados, aquí lo que te puedo decir, que ya estamos aquí listos, preparados, ya tenemos todo listo, en el salón, se hacen cambios de imagen, pero no nada más, en el pelo, o en el cuerpo, se hace un cambio de imagen total, ¿por qué? porque te ayudamos a quitar la papada, te ayudamos a quitar los brazos gorditos, te ayudamos también, a quitar la grasa acumulada, te ayudamos a quitar celulitis, te ayudamos a hacer un cambio de imagen, si tienes el pelo, por ejemplo, sin ningún corte, Jaime Terríquez, te va a hacer un cambio, en lo que es el pelo, maquillaje, también es un cosmetólogo, muy cotizado, fue el primer maquillista, que tuvo Jenny Rivera, entre muchas artistas, como ellas son, Mercedes Castro, también, este, Ana Gabriel, también la llegó a maquillar, ¿quién más? ¿quién más? más esta, pues varias, varias, hasta Rocío Durcan, también, muchas artistas, que él ha llegado a maquillar, y continúa, y vamos a empezar a agarrar, un nuevo proyecto, que te va a encantar, donde te vas a poder moldear, al igual, o mejor que las artistas, te cuento, recuerda, que aquí, con la tremenda gaviota, no te puedes perder, este cambio, porque no hay que olvidarnos, de nuestra cara, también se hacen faciales, se hacen, este, lo que viene siendo, depilaciones, con cera, de tu ceja, personas que tienen vello, en la parte de aquí, bueno, pues nos vamos a ver, más hermosas, porque las vamos a moldear, del cuerpo, quitarles papada, hacerles su facial, ayudarles un poco, con el colágeno, que muchas veces, lo vamos perdiendo, y también con tu pelo, se hacen high lines, se hacen rayitos, se hacen mechas, se hacen, también se ponen extensiones, también, se hacen tantos cambios, pero es un cambio total, ¿por qué? porque en ese cambio total, te cambia desde cabello, cara, cuello, cintura, abdomen, piernas, ¿qué tal? Y bueno, pues ya te lo dije, estamos aquí ubicados, en Cantiton Park, ahí, este, contra esquina, de la Pacific, la dirección, la voy a poner ahorita, aquí arriba en el video, y quiero que, este, que te des cuenta, que aquí estamos, para ayudarte, y no solo eso, sino que también, este, siento que estamos, en un lugar muy céntrico, donde te vamos a ayudar, si tú vas a un gimnasio, para que empieces, mira nada más, con hacer esto, empieces a definir, tú, tus brazos, combinado con los masajes reductivos, y vamos a evitar, que haya flacidez, si tienes flacidez, tenemos tratamientos, también para flacidez, tenemos tratamientos, para todo el cuerpo, si tienes, este, buena inflamación, ya lo hablamos, también te ayudamos a quitar la inflamación, imagínate, que padre, que padre, que tengas todo, en un mismo lugar, y déjame mencionarte, que también, te vamos a dar, un plan de alimentación, para que te, te motives, te conserves, licuados, 100% naturales, con tus propias frutas, verduras, y bueno, pues también, tus comidas, que debes de comer, lo que debes de comer, entre comidas, y cuidarte, y tener, un cuerpo mejor, que el mío, lo puedes lograr, si yo puedo, tú puedes, recuerda, mi clave, siempre va a ser, inténtalo conmigo, aquí en Vida Sana, también, puede checar nuestros videos, también, en nuestro canal de YouTube, de Vida Sana, y ahí esos videos, tú te vas a poder dar cuenta, de que hay muchos remedios caseros, que no tienes que, este, dañarte con productos, que te pueden hacer daño, en tus riñones, en tu hígado, y pues, son muchos tips, que te voy a dar, tanto de alimentación, de los líquidos, que debes de consumir, y muchísimo más, yo las quiero mucho, y quiero, que me den una llamadita, mándenme por texto, alguna duda, pregunta, que ustedes quieran, recuerden, estamos abiertos, en Rose Beauty Bar, Rose Beauty Bar, recuerda, que estamos aquí en Los Ángeles, pero también estamos en Kansas, ahí están los números de teléfono, habla, de donde quiera que tú estés, y te vamos a atender, ahora, hacemos envíos, dentro de Estados Unidos, si quieres la pura limpieza, porque esa limpieza, te saca, hasta lo que no, ahorita vamos a hablar, de la limpieza, en el próximo video, quédate aquí, porque es bien importante, el por qué no puedes moldear tu cuerpo, el por qué no puedes bajar, estas partes de aquí, quédate aquí con nosotros, porque ahorita vamos a subir, otro video, muchísimas gracias, y, y, Gracias.